Muy bien, vamos a ver ahora threads Thread Vamos a agregar la clase principal Vamos a agregar la clase Do thread Y vamos a agregar la clase Do main window Vamos a empezar con la clase principal Public static Void main string args Do main window Main window igual a new Do main window Do main window Punto set Visible True Esto es un error Porque no tenemos definida La clase do main window Como va a ser En realidad es un jframe Porque extiende de jframe Y va a implementar la interfaz Action listener Vamos a hacer el método constructor Y el método actionPerformed Aquí está Public void actionPerformed Y en thread Y en thread Extendemos De la clase Thread Tan simple como eso Y este Redefine El método Run O run Aquí El método run Vamos a quitar eso Vamos a quitar eso Vamos a definir el método constructor Y Bueno Y en la clase do main window Vamos a utilizar unos componentes Private Vamos a usar dos Progress bar Progress bar 1 Progress bar Dos Y un botón Start button El thread Va a tener un Atributo Privado Private int Milisegundos Va a tener el método Public int Get milisegundos Return milisegundos Y el método Public Void Set milisegundos Int Milisegundos Dis.milisegundos Igual a milisegundos Igual en el constructor Recibimos Milisegundos Dis.milisegundos Igual a milisegundos En el método run Lo que hacemos Es A ver Vamos a tener aquí Un Sleep Y aquí le ponemos los Milisegundos Pero esto lo tenemos que Pasar a tipo Long A ver Que no le gusto Ah bien Esto lo quiere En un Try Y catch Y aquí No hacemos nada No me interesa hacer nada Con la excepción Eh Que más Cada vez Que terminen los milisegundos Vamos a Ejecutar un método Que para ello Necesito recibir El método No La variable Padre Que será un Do Main Window Padre En inglés Parent Aquí pondremos Un Do Main Window Parent O sea Padre Dis.parent Igual a Parent Y aquí Hacemos Parent Punto On Time On Thread On Thread Time Out Así Este método Lo tenemos que Crear acá Y aquí Vamos a agregar El método On Thread Time Out Public Void On Thread Time Out Y aquí Tendremos Valor Uno Valor Dos Vamos a poner aquí Valor Dos Cuando se termine Un Cada Tantos milisegundos Se va a terminar De ejecutar El thread Y va a volver a ejecutar Después Eso claro Si yo Lo pongo En un While Infinito While True Esto es un thread Que hace las veces De timer Me recuerdo Y cada vez que termina Tomaremos El progress Bar Uno Y le pondremos El valor Uno Progress Bar No Estoy equivocado Porque Lo que debería de hacer esto Es tener En vez de Una variable de padre De un Main Window Debería tener un Progress Bar J Progress Bar Progress Bar Aquí le ponemos J Progress Bar Progress Bar Aquí le ponemos Progress Bar Y aquí también Aquí lo que hacemos Es Progress Bar Punto Set Value Y le ponemos El valor Que vamos a declarar Aquí Private Int Valor El valor Va a valer Cero Y aquí Configuramos Que si el valor Vale 100 Lo pase A cero Y lo Incremente Por acá Eso es Lo correcto Aquí Simplemente Tendremos Dos Progress Bar Y ya Y tendremos Threads Un Do Thread Thread 1 Y un Do Thread Thread 2 Y Aquí en el Action Performed Vamos a hacer Thread 1 Punto Start Thread 2 Punto Start Aquí Hacemos Super Mi Frame Set Default Close Operation Exit Unclose Set Layout New Grid Layout Número de filas 2 Y de Columnas No De filas 3 Y de Columnas 1 Set Size 400 Por 400 Set Location Relative To Null Y Agregamos La Progress Bar 1 En la Columna 0 Fila 0 Agregamos El Progress Bar 2 Columna 0 Fila 1 Y El Botón Columna 0 Fila 2 Y En el Main Ya está Todo Bien Y Al Botón Le ponemos Add Action Listener This Y A los Threads Que hay que Inicializarlos Esto lo hacemos Aquí arriba Primero Progress Bar 1 Es igual A New J Progress Bar Progress Bar 2 Es igual A New J Progress Bar Start Button Es igual A New J Button Iniciar Thread 1 Es igual A New Do Thread Que recibe Los milisegundos Este va a tener De 50 milisegundos Y le pondremos El Progress Bar 1 Y este Es el Thread 2 New Do Thread Este va a ser De 100 milisegundos Y le ponemos El Progress Bar Bar 2 Así Y Y ya El Thread Ya está También Y el Main Ahora si Vamos a ver Si funciona Ah bueno Me faltó Ponerle a las Progress Bar El Lo siguiente Progress Bar 1. SetString Pinted True Y a la segunda También SetString Pinted True Y ponerle Los valores Progress Bar Set Value 0 Progress Bar 2 Set Value 0 Bueno Bueno Me doy cuenta Que estoy repitiendo Mucho código Mejor voy a hacer Un método Privado Que me devuelve Una Jprogress Bar Aquí le ponemos Progress Bar New Y aquí Hacemos Un Jprogress Bar Progress Bar Igual a New Jprogress Bar Y aquí Le configuramos El SetString Pinted True Y El Set Value 0 Entonces En vez de Hacer Todo esto Aquí Y hacer Aquí New Jprogress Bar Tal y Cual Hacemos Progress Bar New Y También Aquí Progress Bar New Para Que Este Configurado Desde Rápido Desde Ya Ahora Si Vamos A Ver Dice Que Hay un Error Ah Pues Claro Hay que Ser Return Progress Bar Ahí Está Las Progress Bar Tienen Sus Valores En Porcentaje Y Le damos Al Clic En Iniciar Y Podemos Ver Que La De Arriba Va Más Rápido Que La De Abajo La Razón Porque La Cantidad De Milisegundos Es El Que Se Tarda Es El Doble Bueno Esta Es La Mitad De Esta Porque Entre Menos Tiempo Es Más Rápido El Avance La Segunda Se Tardará 100 Milisegundos Mientras Que T T T T T T T ¡Gracias!